Hola, ¿cómo están? Es tarde, así que mañana es temprano. Voy a dejar posteado este podcast en la página para quienes tengan la oportunidad de escucharlo. Y mañana tempranito lo voy a dejar en el WhatsApp porque no quiero nunca importunarlo tan tarde. Así que espero que estén muy bien. Espero que esta semana, que ya entre comillas va terminando, haya sido un momento de encuentro con la alegría. Hola, ¿cómo encontrar la alegría? El día de hoy quiero conversarles sobre el no tener motivo, el no buscar siempre un motivo en realidad para estar alegre, sino que crearla. ¿Cómo lo creamos? Porque la mamá de las veces, y puede ser que en esta situación en que estamos viviendo, me digan, ¿cómo le voy a creer a esta tipa? ¿Qué razón tengo para estar alegre? Lo que sí puede ser. Y bueno, hay muchas razones para estar alegre. El solo hecho de quizá despertar y de poder hacer ya lo que haces normalmente, que no has visto, que no lo has visto realmente, es uno de los motivos para estar alegre. Para estar alegre. Entonces, quiero, estas palabras están dirigidas a aquellas personas que son difíciles de alegrar. Porque hay, ¿sí? Yo tengo un hijo con el que lidio todos los días. Qué gruñón. Es como el pitufo gruñón. No sé si vieron los pitufos cuando eran chicos. Bien, para mí él es un desafío. Todos los días, porque él despierta quejándose. Y ojo que él vio siempre a una mamá súper alegre. Pero él nació con un temperamento así. Y él despierta como diciendo, ay, es que no sé, cualquier cosa. Y siempre se está quejando. Y tengo que, de alguna forma, romper el esquema para que logre ver la alegría. Y créanme que yo me di cuenta hace muy poco que él iba a ser mi desafío. Mi desafío más grande. Quizá muchos de ustedes en este minuto no tienen ni un hijo que les represente un desafío. Pero créanme que haciendo trabajo con ciencia y, en este caso, autoconocimiento y autoestima, a veces nos toca ser nuestra madre. Volver a nuestro niño. Es algo muy curioso, pero lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla. Bueno, hay un ejercicio que me gustaría que hicieran. No tiene fecha, pero me gustaría que hicieran, que es muy bonito. Es que se escriban una carta, ahora grande, ¿cierto? Porque aquí hay mucha gente que llama más grande, mayor de 18, quizá, mayor de 15, supongo. Y podrían escribirse una carta a su niño de 5 años, de 6, 7 años. Y en esa carta, escribir las cosas que lograron. Los sueños que cumplieron, y los que están por cumplir. Y decirle a ese niño todas las cosas que quizá le gustaría haber escuchado realmente a ustedes. Escuchen lo siguiente. No hay nada más cierto de que tenemos que transformarnos en aquel adulto que no tuvimos al lado. Y siempre tenemos y vamos a tener un niño aquí en el interior de nosotros. Muchas veces se habla del niño lastimado, eso es cierto. El tener una baja autoestima, un bajo muy propio, es un niño lastimado. No lo sabemos. Les invito a que hagan esta carta. Esta carta, ojalá que la hagan, pero que sea la carta más linda que han hecho en su vida. Porque es para un niño, ojo. Ojo con eso, que no se olvide y que hagan consciente que le van a escribir a un niño. Le pueden escribir algo así como, no sé, por ejemplo, si yo le escribiera a mi niña. Y me emociona esto mucho porque yo creo que este ejercicio lo voy a hacer con ustedes. Es muy bonito. Te saca algunas lágrimas quizá a veces. Pero te ayuda también mucho a quererte más. A saber que tú nunca dejas de ser esa niña inocente, ese niño inocente. Que crecemos, nos hacemos grandes. Pero somos lo mismo. Y nos damos cuenta. Entonces la carta podría partir algo así como, por ejemplo, si me la hiciera yo, pequeña. Has, por ejemplo, logrado muchas cosas que quizás querías. No te preocupes por quizá no ser tan alta porque no va a ser lo más importante en unos años. Estoy dándoles un ejemplo para que se animen a escribir esa carta. Me encantaría que lo hicieran y que después la leyeran como si fueran al niño. Chiquitito. Porque se van a dar cuenta de algo. Esto es un reencuentro. Finalmente cuando trabajamos autoestima, nos estamos encontrando con nosotros mismos. Y es importante que lo hagan con el corazón sabiendo que es un camino, es un viaje. Y que no necesitamos ir a ningún lugar para encontrarnos con nosotros mismos. Estamos más cerca de lo que creemos. Pero vamos lejos o vamos hacia otras personas. O sea, creyendo que necesitamos ese amor que nos va a hacer felices. No, el viaje es más cerca. Así que espero que hagan ese ejercicio. Y como bien les dije que es importante esta semana haber trabajado la alegría, el hábito de la alegría. Espero también que no intenten buscar un motivo que se desafíen a ustedes mismos. Que si son esas personas difíciles de alegrar, porque quizás todo de alguna forma les pesa. Empiecen de alguna forma a ser ese niño que tienen que de alguna forma desafiar y alegrar. O sea, véanse desde arriba. ¿De verdad tengo que estar todo el tiempo así? ¿Con la cara de alguna vez? No. O sea, si hoy en día te cuesta alegrarte porque te han pasado quizás muchas cosas, muchas cosas tristes. Lo primero que siempre yo les digo a ustedes es que si tienen una pena, tienen que estarla hacia afuera. Y entonces, obviamente, para reírse, para estar alegre hay que llorar, ¿sabes? Cuando uno tiene mucha pena, mucha tristeza, tiene que sacar esa pena. No existe nada más absurdo, obviamente, de querer estar alegre si tenemos una pena o una tristeza. Las tristezas salen así, contándolas y con lágrimas. Y yo creo que es la forma más natural. Después viene la etapa de... Y créanme. Créanme que cuando una tristeza o alguna experiencia en la vida que es muy triste, es bien gestionada. Y bien gestionada. Créanme esto, porque es cierto. Un día la van a contar, pero como si fuera un chiste. Como si fuera un chiste. Me van a decir, no, mira, aquí yo, mira, a mí me pasó esto y se van a reír. Porque van a aprender a gestionar bien su tristeza. Hay que llorar las tristezas, hay que contárselas a las personas que tú creas que te puede dar un consejo que te alivie el dolor. No quedarse con ellas adentro. Y luego de eso, quizá a esas personas que quizás les cuesta estar alegres, que no les gusta de alguna forma. Incluso hay gente alegre, que son un poco gruñonas, como el pitufo gruñón. Que hay un... y que... Que hay... y yo siempre digo, una persona como gruñona siempre se gana con cariño y con amor. Ahí está. La persona que se tiene que tratar con cariño. ¿Eres tú? Pero... Recuerden lo que les he conversado. Esto de implementar estos hábitos, chicos. Es de todos los días. No bajen los brazos. No se olviden que son seis hábitos y que los estamos viendo intensamente cada semana. Pero que tenemos que verlos diariamente todos. Y están posteados en la página los seis de forma muy abreviada. Para que de alguna forma se conecten con ustedes mismos a través de cada uno de ellos. Entonces, la idea de llamarle hábito es porque de alguna forma los vamos a incorporar. Van a ser parte de algo diario que nos va a hacer crecer. No hay duda de eso. Entonces, la mejor forma de retroalimentarnos es ver diariamente cómo yo me veo hoy en día. Cómo me estoy viendo. Y esa forma solamente la puedo ver reflejada en el diálogo interior que tengo. Escuchen cómo se hablan a sí mismos. Espero que ya en estas semanas el diálogo interior sea más amoroso. Más dulce con ustedes mismos. O con mayor humor. Más alegría. O sea, todos estamos pasando quizás momentos. Todos hemos pasado momentos difíciles. Pero es muy importante el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. Porque si es amoroso, si es resiliente, si de alguna forma nos saca adelante, es mucho más llevadero. Cada cosa que vivamos. Y en este minuto que estamos viviendo algo tan difícil para todos. No voy a especificar. Pero creo que muchas personas están viviendo momentos complejos. No tan solo físico, económico, sino también emocionales. De alguna forma debemos mantener un diálogo interior. Amoroso. De contención. Cada cosa. Nada. De verdad es más importante cómo se sientan ustedes. Yo les voy a contar algo. Yo estuve dos días con dolor de cabeza. Y cuando hice trabajo con ciencia, recuerdo que en un libro de Luis Saiz, descubrí, de alguna forma, por ella, que cada cosa que nos pasa en la vida. Incluso cuando tú, por ejemplo, no sé, mucha gente dice, ah, me quemé la mano. Y dice, ah, no, pero eso no es tan importante. Y lo deja pasar. O dice, no sé, me rompí con el cuchillo cortando algo. Y lo deja pasar. Pero eso te está dando un mensaje. También cosas como un dolor de cabeza te va dando un mensaje. Y en mi caso, por ejemplo, yo sé que ese mensaje que me está dando el dolor de cabeza es que estoy haciendo muchas cosas. Y que de alguna forma, siempre me, quiero hacer más. Pero es natural que el estrés, de alguna forma, te pase la cuenta. Y a mí, el estrés, creo que me pasó la cuenta en forma de dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que es un dolor de cabeza? Te detiene. Te detiene y te detiene. Y aquí sí, aquí se detiene la máquina, de verdad. Es el caos total. Estoy hablando en serio. O sea, yo aquí sin ayuda de nadie que me he ayudado antes. Y más encima de una casa que tiene muchas cosas, mucho desorden y un caos total. Entonces, es lógico que el dolor de cabeza me detuvo y no hice nada. Y después de repente va y se me quita el dolor de cabeza. Y dije, ay, ahora sí, todo. Voy a hacer todo rápido, todo ordenado. Voy a tener todo reluficiente y todo ordenado. Y después dije, ah, no, pues. O sea, claro. Aquí tu cuerpo te da el mensaje de que tienes que ser amorosa contigo misma. De aprovechar este momento que te está deteniendo para que descanses. Para que nada sea más importante que tú misma. Y tú vas al primer minuto que ya te suelta. Vas y vas a querer volverte a meter en la rueda del estrés. Entonces, esa conversación que tengo conmigo misma, esa conversación. Hoy día me hizo wow. Dije, si en realidad estoy así. Me llevo así. Entonces, no. Si un dolor de cabeza en este minuto se está deteniendo. Si alguna sensación de angustia te está deteniendo. Escúchala. Escucha tu cuerpo todo. Antes de que se muestren las enfermedades físicas del cuerpo, habla. Las emociones, lo que sentimos, nos dicen mucho antes que podemos enfermarnos. Y nos detiene. Nos detiene. Imagínense a las personas que le dan un ataque de pánico. Las detiene completamente. O sea, ya para porque estás matándote. Quizás con una vida estresada. O una relación conflictiva. O diferentes cosas que de alguna forma nos matan lentamente. Y no las vemos. Y eso requiere de alguna forma que tengamos un diálogo amoroso con nosotros. No solo un ratito. Siempre. Y ver realmente. Ver en relieve aquellas cosas que estamos quizás no haciendo tan bien. Donde no estamos siendo equilibrados. Que estamos haciendo más por otros que por nosotros mismos. A veces no es malo renunciar. Cuando esa renuncia significa que vamos a elegirnos a nosotros mismos. Y elegirnos a nosotros mismos siempre requiere un trabajo consciente, consciente. Así que mi dolor de cabeza me dijo muchas cosas. Me hizo detenerme. Espero que de alguna forma esto que les estoy contando igual. Le ayude a ustedes a ser más amorosos con ustedes. Y contenerse cuando se necesitan. Cuando se necesitan a ustedes mismos. No hay nadie más importante que ustedes mismos. Porque es la única persona que tienen para sí mismo. Y la verdad aprender a comunicar esto. Debe ser también parte de ese equilibrio que se busca. El equilibrio de alguna forma. Que lo que estaba conversando ahora. Lo que les dejé en vivo. En la página. En el cual hablaba de merecimiento. Y en el cual hago énfasis. Lo importante que es. Buscar el equilibrio. En este minuto. Muchas personas quizás se llevan toda la carga pesada. Y obviamente. La persona que se lleva la carga pesada. No va a andar. Ale. Es difícil. Es difícil estar.